La leyenda de la Ciudad Trimilenaria 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Un joven vagabundo que viajaba con un saco Y una vieja flauta entró en la abadía quemada buscando cobijo En el suelo encontró algo inesperado Una vieja flauta El joven no dudó en cogerla y examinarla Estaba medio quemada y rota Pero aún así consiguió hacerla sonar Y tras probar su sonido Hizo sonar una misteriosa melodía La cual consiguió devolver a los monjes a la vida Desde aquel día, cada mañana Los monjes senton dicha melodía En honor al joven vagabundo Del cual Nunca más Se supo de él El joven no dudó en cogerla Sincronización Andrea Oroz 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 para averiguar lo que ocurre. Amén. 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 Al amor ha vencido, el misterioso joven ha conseguido romper el maleficio, pero ¿cómo lo ha hecho? Nunca se guíen por las apariencias, a veces engañan. Disfruten de la vida porque cada día puede ser una leyenda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!